Hola a todos y a todas, soy Gemma Segura, la directora del Máster de Neuromarketing y os doy la bienvenida a un nuevo Alumni Talk. ¿Sabéis qué significa rediseñar vuestro puesto de trabajo? Pues os quiero presentar a Elías Gargallo y a Mario Navarro, con quienes hoy vamos a hablar sobre ello. Elías es alumni del Máster en Marketing Digital y e-commerce y dispone de una larga trayectoria trabajando en Oracle, más de 25 años. Bienvenido. Gracias, Gemma. Y por otro lado os presento a Mario. Mario trabaja en Michael Page y como senior consultant en la división de Sales Manager y es también alumni del Máster de Dirección de Marketing y Gestión Comercial. Bienvenidos a los dos y vamos a empezar. Elías, vamos con la primera pregunta que es para ti. ¿Por qué crees que es necesario actualmente adaptar los puestos de trabajo a las habilidades de las personas y no a la inversa, como se hacía hace años? Pues Gemma, básicamente porque como empleados, al final los empleados somos humanos y eso significa que queremos sentirnos bien. Y esto fue algo que durante la pandemia yo descubrí porque vi gente que eran compañeros míos, que yo me adapté bien a la pandemia y vi que había gente que no se sentía bien. Y dije, voy a investigar a ver qué estoy haciendo yo que no haga otra gente. Y bueno, vi un report de una señora que se llamaba Emi Renieski, que estudiaba gente que estaba en puestos de trabajo delicados. Imaginaros el puesto de trabajo, gente que está en un hospital limpiando. No creo que sea el puesto de trabajo que todo el mundo dice me gustaría hacer. Y entrevistaron a gente que estaba haciendo este trabajo. Y encontraron dos grupos. Un grupo que decía, bueno, mi puesto de trabajo no es el mejor del mundo, no tengo que tener muchas habilidades para hacerlo, no me siento muy bien. Y había otro grupo que decían, nosotros tenemos que estar muy preparados, somos embajadores del hospital, ayudamos a que la gente se cure. Y se preguntaron por qué había dos grupos tan diferentes que estaban haciendo el mismo trabajo. Y esto le puso un nombre e hizo una investigación. Eso se llama Job Crafting. Qué bueno. Es como aquello de estoy construyendo una pared o estoy construyendo una catedral. Lo mismo. Mario, después de lo que Elías nos comentaba, ¿cuáles crees que son las claves para que las personas se sientan profesionalmente contentas y motivadas al mismo tiempo? Sí. Bueno, yo creo que es una cosa muy subjetiva. Dependerá mucho de la persona, de su vida personal, de sus valores. Y yo tengo la suerte de mi día a día, de semanalmente hablar con muchísimas personas, muchos profesionales, que están buscando un cambio profesional y también con muchos clientes, o en este caso empresas, que buscan fortalecer sus divisiones buscando talento. Entonces tengo un poco la idea de ambas partes. Yo destacaría aquí quizás tres o cuatro puntos clave. Yo creo que por un lado estaría el salario. Al final es un tema que siempre está ahí. Al final yo creo que hay gente que se siente poco remunerada según sus experiencias, según su sector también. Por otro lado también estaría el sentirse quizás estancado, el no tener proyección en tu proyecto. Esto yo creo que es otra cosa, otro motivo importante de no estar a gusto en tu actual rol. Por otro lado el ambiente laboral también lo destacaría. Yo creo que es importante y la gente busca siempre poder trabajar a gusto y tener la confianza del equipo. Y por último creo que desde la pandemia sobre todo el tema de la flexibilidad ha ganado muchísima fuerza. Y cada vez me encuentro más gente que valora mucho el poder trabajar desde casa, ya sea full time o en un formato híbrido. Es decir, oye me quedo en casa, pues no pasa nada. Yo creo que son conceptos que... Este ha venido para quedarse yo creo. Y vaya, yo creo que en este caso yo creo que las empresas ya deben trabajar también en adaptarse a estas claves que yo creo que... Tanto salarialmente... Porque al final lo que va a generar es rotación en sus empresas y que esto es muy perjudicial para ellos. Claro. Mario nos comentaba salario. Creo que hay elementos de los que comentabas que son como muy higiénicos, ¿no? Como muy... Deberían estar sí o sí, ¿no? Y a partir de ahí nos hablabas de retos, de relaciones, de ambiente, de flexibilidad, ¿no? Cómo combinamos nuestra vida personal y profesional. Elías, como experto en haber creado, en haberte recreado, ¿no? Desde el punto de vista profesional en la organización, ¿nos podrías explicar al final cuál es la mayor utilidad que crees que tiene en nuestra carrera implementar este rediseño? Sí. Más que experto es... Os puedo explicar lo que yo he hecho, que luego he descubierto que lo que yo hacía, alguien había puesto un marco para hacerlo. Pero lo que te diría es... Yo lo hice por propia experiencia. En uno de estos cambios que he tenido de trabajo dentro de la organización, un compañero, el que cogió mi puesto de trabajo, un día me dijo, oye, el trabajo que tú hacías era tan... Y la palabra era burocrático. Y yo dije, no, estoy hablando con la gente de marketing, estoy formando a los partners, estoy en contacto con la gente financiera. Entonces dije, ostras, igual no es un tema del trabajo, igual es un tema de la persona. Y luego cuando investigué lo que hacía el equipo de Emi Renieski, lo puso blanco sobre negro, negro sobre blanco, una de las cosas que comentaba, que lo ha comentado ahora Mario, ¿qué puedes tocar tú? ¿Qué puedes modificar? Porque al final el job crafting es intentar adaptar tu puesto de trabajo, que no significa no hacer tu trabajo, significa adaptar las cosas que puedes hacer a cosas que tú puedes tener, como tus preferencias, tus objetivos de futuro, qué quieres ser cuando seas mayor, cosas que te gustan. Entonces definió tres puntos. Uno eran las tareas, es decir, yo puedo añadir o hacer las tareas de forma diferente. El segundo, que es muy importante y a mí, bueno, veréis que es un tema que me gusta, que es el tema del networking, el ¿por qué no puedo extender a otra gente dentro de la organización? Siempre tengo que hablar con clientes, ¿por qué no hablo con otros contactos dentro de los clientes o dentro de la casa? Y el tercero, tú lo has dicho antes, que era el propósito. Yo le puedo preguntar a una persona que está picando piedra y me puede decir que está picando piedra o que está ayudando a hacer la Sagrada Familia, a acabar la Sagrada Familia. Y esto es muy importante, cómo tú describes qué estás haciendo tú como trabajo. Y durante la pandemia se descubrieron un par más que era, que lo habéis comentado, el tema del well-being, hacer cosas que te hagan sentir mejor. Pues yo muchas veces tenía reuniones andando o tenía reuniones en una cafetería tomando un café, por lo menos para poder salir de casa. Y el otro es habilidades. Es habilidades que yo tengo, ¿por qué no las aplico en mi trabajo? Tengo una compañera que le encanta cantar. Cuando hace alguna acción de marketing, un vídeo posiblemente como esto, ella canta. Bueno, pues ¿por qué? O drones. Tengo a mi hermano que está trabajando en el Delta del Ebro y está conduciendo drones, que hace una temporada ni te lo imaginabas. Y lo bueno es que la gente que hace Job Crossing es que sus jefes no lo saben. Es algo que sale de ellos y lo quieren hacer ellos. Por eso te diría que si hacemos cosas que nos gustan, creo que nos hace sentir mejor. Pero este es mi ejemplo, no puedo dar lecciones porque es mi ejemplo, es lo que he visto. ¿Se os sirve? Seguro. Perfecto. Mario, igual nos tenemos que poner a cantar en la siguiente pregunta. No lo recomendaría. Elías nos aportaba algo que creo que laza muchísimo con lo que me gustaría preguntarte y tiene que ver con cómo combinamos la identidad de la organización, el propósito de la organización con el propio. Y cómo eso tiene que ver con ese rediseño del puesto, ese darle la vuelta al porqué y el para qué estoy, dónde estoy. ¿Te refieres a los beneficios quizás que pueden haber? Al final yo creo que es muy importante estar en un ambiente de trabajo que vaya acorde con tus habilidades, con tus valores, etc. Porque al final el trabajador se va a sentir mucho más motivado, va a estar mucho más contento. Eso va a hacer que esta misma persona sea mucho más autónoma, que trabaje con mucho menos estrés, porque al final cuando dominas mucho lo que estás haciendo, tus tareas, tu día a día, tus funciones, cosas, oye, todo sale mucho más fácil, ¿no? Y esto hace también que seas mucho más eficiente y que aumente mucho más la productividad. Entonces, en este caso, aumentando la productividad, realizando mucho menos esfuerzo, que eso también es mucho mejor también para lo que es la empresa en sí, ¿no? La empresa, todo esto, consigue mejores resultados y también fidelizar mucho y que haya menos rotación en la empresa, que es un punto también que muchas empresas están sufriendo a día de hoy, que tiene mucha rotación y eso es súper negativo para ellas. Yo, en mi día a día, al final, trato con mucha gente que al final está buscando el cambio por esto, porque han cambiado pequeñas cosas en su día a día, superiores, reestructuraciones, nuevas metodologías, que no van acorde a sus valores, a su manera de hacer, y eso hace que estén ya más inseguros, que ya, ostras, y le pasan de estar súper bien a querer un cambio, ¿no? Y incluso otros casos que a lo mejor haces un cambio y cuando entras en la empresa, resulta que el proyecto que te han ofrecido realmente no es lo que iba a ser, ¿no? Entonces, ahí también hay estos puntos de, ostras, de decir, yo creo que todo el mundo tendría que luchar y ser proactivo en buscar esa posición, ese trabajo que vaya acorde con sus valores y sus habilidades, para ser más feliz y aumentar su bienestar. Nos aportas, creo que, tiene mucha relación con la teoría de la motivación, ¿no? Es decir, reto y competencias adecuadas a esos retos y que además tenga que ver con esa alienación con el propósito compartido, ¿no? Qué bien. Elías, antes nos comentabas, nos comentabas, quiero decir, a Mario y a mí. Llevas más de 25 años en Oracle, has pasado por 12 o más, ¿no? Puestos. ¿Cuáles son las claves para haber permanecido en una organización tantos años? Buena pregunta. Es un tema circunstancial haber estado tanto tiempo, porque, no, porque a veces es fácil cuando tú tienes ganas de hacer cosas nuevas y la organización es una organización que se adapta continuamente y estar en una empresa de tecnología, esto es algo que continuamente se adapta y además son empresas que crecen y que se tienen que adaptar al mercado, pues si tú tienes ganas, puedes hacerlo. Seguro que he tenido posibilidad de irme fuera, pero siempre he visto un reto que me podía ser interesante y, por lo que comentaba Mario, hay una parte que estoy de acuerdo, pero la otra es, si hago las cosas que me gustan, a veces no salgo de mi zona de confort y muchas veces, como les digo a mis hijos, yo les voy diciendo alguna palabra aquello de, ser curioso te ayuda, porque continuamente estás intentando buscar retos o aprender cosas que luego podrás aplicar en tu trabajo. El otro tema es también el networking, si no hablas con alguien y en el tema del job crafting descubrí una cosa que me encantaba, que es el job crafting social, bueno yo le he puesto este nombre, que es imagínate que a mí hay una parte de mi tarea que no me gusta, hacer reporte no me gusta y encuentro un compañero que le encanta hacer reporte, pero a él no le gusta una parte de su trabajo, porque no nos intercambiamos la parte, tú me haces esto y yo te hago esto, tú disfrutas y yo disfruto, pero además estás generando una relación, estás generando networking. El otro tema es ser generoso, porque muchas veces dices, a mí me salió el tema este del job crafting porque quería compartir con gente este tipo de cosas y al final, como estábamos en pandemia, había gente que me llamaba y me decía, que tengo a mi equipo que necesito una presentación, ¿por qué no la haces? Al final pasaron 600 personas, hice 20 y algo presentaciones de job crafting online, que era muy fácil, te conectabas y la hacías y pasaron 600 personas de la organización y muchos me llamaban, oye, ¿cómo puedo hacer esto y tal? Y eso es el ser generoso. Y el último que siempre les digo es, atrévete. Hay veces que dices, ostras, esto yo no sé si lo haré bien. Oye, atrévete, pruébalo, yo creo que sí, que cualquiera puede atreverse y hacer algo y si no te sale, estás aprendiendo, porque aquello de unas veces se gana y otras se aprende, pues yo creo que es algo bueno. Y no sé, ha sido circunstancial, me han ido saliendo retos, he ido cogiendo nuevos retos para aprender, básicamente, muchas veces cambiaba de trabajo para aprender y para salir de mi zona de confort. Si os sirve. Elías, escuchándote, me conecta con aquella frase de somos las decisiones que vamos tomando en cada momento, ¿no? Y al final, lo de circunstancial lo vamos a poner entre comillas. Bueno, sí, sí. Curiosidad, generosidad, coraje. Mario. Y enlaza con la última pregunta, que es, ¿nos podrías compartir alguna experiencia que seguro que tiene alguno de estos ingredientes que Elías nos aportaba, muy personal, donde te hayas encontrado en un caso concreto de rediseño de puesto, ¿no? Sí, a ver, yo diría que un caso de rediseño de puesto en alguna empresa en concreto, yo no he tenido, ¿no? Pero sí que he tenido una evolución en mi carrera profesional que tiene muchos similes con lo que comentaba también Elías, ¿no? Al final, yo vengo de posiciones de ventas dentro del sector industrial y curiosamente he acabado en una consultoría de recursos humanos, ¿no? De selección, cuando realmente nunca me lo había planteado, había tenido oportunidades y nunca había dicho, ostras, ¿no? Nunca, pensaba, nunca iría a este sector, ¿no? Michael Page en su día, pues oye, me contactó y estaba en un momento que me planteaba el cambio, fui curioso, ¿no? Por decirlo así. Y dije, ¿por qué no? El proyecto me motivó y dije, venga, adelante. Y suerte que lo hice, ¿no? Porque ahí yo creo que me he dado cuenta y he dado con una empresa que cuida mucho a los trabajadores, que es un equipo muy potente, que aprendes muchísimo, que me da también de flexibilidad, entre otras muchas cosas, ¿no? Que son cosas que valoro yo y que van conmigo, ¿no? De alguna manera. Y también por la parte de las habilidades, ¿no? Porque al final, por mi manera de ser, digale como quieras tampoco me quiero decir muchos adjetivos, pero quizás sí que me gusta el trato con la gente, el ayudarle a encontrar nuevos retos, creo que soy empático con ellos y genero esa confianza. Creo que las cosas, oye, pues al final he encontrado una posición con cosas que me faltaban en el pasado, ¿no? Me faltaba ese trato ahora, ahora tengo un trato con clientes profesionales de diferentes sectores, ¿no? Y es una posición que te nutre mucho, que aprendes mucho de muchos sectores y la verdad que, oye, que este sería mi rediseño. He encontrado una posición, por ser curioso quizás, y que nunca había pensado que me iría a este sector y mira, por probarlo y por ser inquieto, pues al final, la verdad que, puedo decir que estoy muy contento al final en esta posición, la verdad que estoy súper bien. ¿Me permite llamar? Sí, solo un momento, rediseño clarísimo, ¿no? Pasar del ámbito, un área de ventas, más de lo que tiene que ver con negocio, ¿no? Actividad clave, pasar a todo lo que tiene que ver con el mundo de las personas. Sí, que al final... Desde la perspectiva de crecimiento, organización. Totalmente, ¿no? Y lo bueno que sigo con la rama también de ventas, de alguna manera, porque gestiono mis clientes, diferentes cuentas, y después, aparte, tengo la otra parte, ¿no? Creamos 360, ¿no? Todo el proceso y la verdad que te nutre mucho, yo creo. Sí, perdón, ¿eh? No, no, Elias. No, solo quería añadir que a mí me ha servido porque primero hice la teoría y luego se me acercaba gente para que le hiciera mentoring. Y he descubierto que, y bueno, cuando salgo o veo un vídeo de este estilo, quiero llevarme, oye, ¿y cómo puedo hacerlo? Solo, ¿vale? Pues lo primero que les digo es conoceros a vosotros mismos. Es decir, ¿qué os gusta? ¿En qué sois buenos? Esto sería lo primero. Lo segundo es estudiar las tareas que tienes y cómo puedes hacerla de forma diferente. Y el networking que tienes, ¿vale? Que al final son los pasos. Y el último paso es hacer un plan. Plan a corto, a medio y a largo plazo. Y a mí me ha servido porque estoy haciendo mentoring de personas y yo creo que al final es como Mario. Él lo está haciendo de forma profesional y yo lo estoy haciendo de forma generosa. Y los dos estamos haciendo algo parecido y ayudar a gente a que crezca. Y nada, solo quería añadir esto. Pues iba a preguntaros ya para cerrar a los dos un consejo que daríais a la comunidad. Creo que es lo que nos aportabas ahora, Elias. Pues Mario, ¿cuál sería tu consejo? No, a ver, mi consejo quizás a los profesionales o a los empleados que al final se muevan mucho por motivaciones, ¿no? Que sean inquietos también. Yo creo que eso es muy positivo y que sobre todo se vayan formando, ¿no? Que sigan activos porque las cosas van cambiando mucho. Aparecen sectores que se van potenciando más y al final reconvertirte de alguna manera y adaptarte a la actualidad es muy importante, yo creo. Y estar abierto de mente. Es decir, ya te digo, al final no solo moverte por un tema económico que sé que es un punto y al final has de tener un mínimo, pero también por motivaciones y por proyectos. Yo creo que eso es lo que más te llevas al final. Yo llevo un año repitiendo una frase que es, cualquier interacción es importante y sé capaz de unir los puntos. Si interactúas con gente, al final uniendo los puntos siempre encuentras cosas. ¿He encontrado a Mario? ¿He encontrado a vosotros? Siempre se generan constelaciones nuevas, ¿no? Y no hay nada que venga por casualidad. Todo se une para que pasen cosas. Qué bien. Han aparecido muchísimos conceptos muy interesantes, ideas muy interesantes, consejos. Creo que nos podemos llevar a cosas prácticas que al final es lo que desde el Alumni Talk pretendemos siempre, ¿no? Creo que tenemos que ir a buscar claramente ese estudio, ¿no? Que nos aportabas antes de Emi Reneisky. Emi Reneisky, sí. A ver qué es lo que nos explica. Y hay muchísimas palabras, pero yo, yo creo que lo que nos aportaba Elías y lo que luego complementaba a Mario, ¿no? Curiosidad, generosidad, coraje. Y sobre todo conectar con aquello que de verdad nos apasiona, con aquello que nos motiva, con aquello que nos apetece, ¿no? Aquello que en el fondo nos llama adentro, esa llama que tenemos y que a partir de ahí pues podemos construir más. Elías, Mario, muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy aquí. Un placer. Gracias. Espero que podamos volvernos a encontrar en alguna otra constelación. Y a toda la comunidad, muchísimas gracias por estar siempre ahí, por escucharnos. Ha sido un placer y hasta la próxima.